La Armonía de los Evangelios Un estudio positivo sobre los cuatro evangelios que lo estamos haciendo por orden cronológico y además viéndolo desde el punto de vista de los cuatro evangelistas, de lo que el Espíritu Santo muestra a través de los cuatro evangelistas. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 8 del capítulo 1 de Juan, así que seguimos a partir del versículo 9. Versículo 9 capítulo 1 de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Aquí vemos que Juan está enseñándonos, está hablando acerca de Cristo, acerca de su venida, de la primera venida, del ministerio, de todo aquello que Cristo iba a hacer en los hombres. Y lo hace poniendo este simbolismo, hablando de Cristo como una luz que venía a este mundo. Un mundo que está en oscuridad por causa del pecado y Cristo es esa luz que como hablábamos el domingo pasado predomina, resplandece, que prevalece, que prevalece sobre las tinieblas sobre las tinieblas, es esa luz que las tinieblas no pueden apagar, es una luz que prevalece. No, un mundo oscuro, no, un mundo oscuro, un mundo en tinieblas y Cristo viene como esa luz, no, eso que las tinieblas en sí misma no pueden resolver. Esto es algo que cuando algo está en tinieblas no hay nada que uno pueda hacer en las propias tinieblas para que empiece a haber una especie de luz. Entonces, solamente algo que viene de fuera, como Pablo dice en el capítulo 7 a los romanos, ¿no?, cuando hace ese grito de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que no hay nada en sí mismo que pueda solucionar ese cuerpo de pecado, esa ley del pecado, esa ley del pecado que está predominando en el hombre. Hay un pecado en nosotros, hay una naturaleza con la que tú has nacido que es predominante, que prevalece, que no eres capaz de tú poder resolver por ti mismo. Es una oscuridad, unas tinieblas, y que solamente algo que viene de fuera, algo que, que una solución que viene de fuera puede resolver esas tinieblas, esa oscuridad, ese problema de pecado. Y eso que viene de fuera no es cualquier cosa. No estamos hablando de naves extraterrestres o ni siquiera de la ayuda del hombre. Es Cristo. Cristo es la luz que resplandece en las tinieblas. Cuando está hablando de luz, no está hablando de algo natural. No está hablando de que lo que el hombre necesita es algo que pertenece al ambiente de la creación. No es una luz en la creación. No es ni siquiera una especie de revelación del hombre. De que el hombre tiene respuestas. Cuando Darwin desarrolló la teoría, teoría, y hasta hoy teoría de la evolución de las especies, desarrolló una especie de teoría en cuanto a cómo había funcionado, a cómo se van desarrollando las distintas especies animales y cómo podría tener la capacidad de evolucionar para adaptarse al medio donde viven. Pero de ahí el hombre de una teoría puramente biológica pasó a una especie de teoría espiritual donde el hombre, donde llegó a pensar que el hombre tenía la capacidad de evolucionar por sí mismo para solucionar sus problemas espirituales o profundos. y entonces cada vez se menospreció, se menosvaloró lo que Cristo, lo que Dios podía hacer en el hombre. El hombre, si era capaz de evolucionar por sí mismo, ¿qué necesidad tiene de Dios? Ninguna. Luego vino el tiempo donde Freud desarrollaron las nuevas teorías sobre el psicoanálisis. Y también las cosas que siempre han sido cuestiones del alma profundas, cuestiones internas de lo más profundo del hombre, que tenían que ser resueltos por su relación con Dios, vino esta corriente psicológica, esta corriente de la psiquiatría, donde el hombre, a través de terapias, a través de medicación, a través de otras cosas, era capaz de solucionar los problemas del alma. Y hoy tenemos psicólogos que la palabra psicólogo es el que habla con el alma, el que trata las cosas del alma, un psiquiatra, es uno que trata las cuestiones del alma. Así que hemos llegado a creer que el hombre es capaz de evolucionar por sí mismo y que el hombre es capaz de resolver los problemas internos y profundos del hombre por sí mismo. Pero cuán equivocados estamos y cuánta razón tenía Pablo al decir ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No buscando en la creación, no buscando que alguien o un psicólogo o un psiquiatra pudiera resolver sus problemas. Porque solamente hay uno que puede tratar esas cosas. Solamente hay una luz verdadera que resplandece y puede hacer que desaparezca las tinieblas espirituales y profundas del hombre. Y este es Cristo. Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esta luz es una luz que, cuando Juan está hablando aquí, está hablándonos especialmente de la salvación. Está hablando de esa luz como la única cosa que puede salvarnos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquí en este versículo ha habido históricamente un poquito de confusión, de complicación. Porque, claro, aquí sugiere que esa es una luz que alumbra a todo hombre. Con lo cual, muchos grupos, unos de ellos, por ejemplo, los cuáqueros, empezaron a desarrollar una manera de entender que aquí está hablando de una salvación universal. Para todos los cuáqueros. Para todos los hombres, esa luz traía salvación, traía solución para todos los hombres. Y esto los cuáqueros lo desarrollaron bastante. Es lo que se llama la confusión de los cuáqueros. Una salvación universal. Pero no es esto de lo que nos está hablando. No existe una salvación universal. Lo que está diciendo es que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, ese alumbramiento a todo hombre, y esto es algo que nos vamos a meter un poco en teología y puede, y que es posible que necesitemos otros días para hablar o explicar este punto, cuando dice que alumbra a todo hombre, es una luz que alumbra a todo hombre, bien para salvación, bien para juicio. Es una luz que alumbra a todos los hombres, unos para salvación y otros para juicio. Esto es, vamos a decir de una manera muy resumida, el por qué Juan dice aquí, esta es una luz que alumbra a todo hombre. Porque si fuera así a todo hombre, no diría en el versículo 11, a lo suyo vino, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sería una contradicción, que por un lado está diciendo que es una luz que alumbra a todo hombre y, renglón seguido, en el versículo siguiente está diciendo que a lo suyo vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, no es una luz que alumbra a todo hombre. Pero no está hablando que es una luz que salva a todos los hombres. Es una luz que ilumina a todos los hombres, unos para salvación y otros para juicio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10 Aquí hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Mundo. Es curioso que aquí vemos una palabra tres veces repetida, pero ninguna de las tres veces dice lo mismo. Ninguna tiene que ver con la otra. Está hablando de tres cosas diferentes. En el mundo estaba. En el mundo estaba, nos está hablando de de en la naturaleza, en el mundo de los hombres, de la naturaleza humana como nosotros. en ese mundo, en ese mundo, a ese mundo, a este mundo nuestro, donde están los seres humanos, a ese mundo vino. Él, sin dejar nada de su naturaleza divina, no dejó ningún tanto por ciento de su naturaleza divina, con su naturaleza divina, vino y asumió, o adoptó, o obtuvo cien por cien de una naturaleza humana. Que lo vamos a ver. Ahora un poquito vamos a hablar de ello también. Así que, vino a este mundo, a nuestro mundo, al mundo de los seres humanos. Es lo que dice el primero. en el mundo estaba. Vino a nuestro nivel. En las mismas circunstancias que nosotros, pero sin pecado. Eso hay que quedarlo muy claro. Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, ningún tanto por ciento de la naturaleza divina se había quitado, vino a nuestro nivel, a nuestra situación. Y el mundo por él fue hecho. Aquí insiste. El que vino a este mundo, a nuestro nivel, es el creador de todo. Así que, esta segunda vez que se hace referencia a la palabra mundo, está hablando de la creación. no está hablando de nuestro ambiente humano, de nuestra situación como seres humanos, sino está hablando absolutamente de toda la creación. El mundo, la creación fue hecha. Y entonces ya aquí empezamos a ver que esto adquiere mucha más riqueza, mucho más valor. El creador del universo, el creador de todo, vino a nuestro nivel, a nuestra naturaleza, adoptó esa naturaleza humana. Pero el mundo no le conoció. ¿Y de qué está hablando? No está hablando de la creación, porque la creación revela, manifiesta la gloria de Dios. No está hablando del hombre, porque el hombre, si antes no decía, antes, en el versículo antes, no decía que esa luz alumbraba a todo hombre, si no estaba siendo un término general, como hemos dicho en el versículo 9, repito, si en el versículo 9 no decía que esa luz alumbraba a todo hombre, en el versículo 10, tampoco dice que todo el mundo no le conoció. Ni dice nada de eso en el versículo 9, ni lo dice en el 10. En el versículo 9, tiene que ver con esto que hemos dicho, alumbra a todo hombre para salvación o para juicio. Y cuando habla aquí del mundo no le conoció, está hablando del mundo, de la naturaleza caída de la condición en la que el mundo ha quedado a causa del pecado. Así que este es un versículo muy tan reducido o tan traducido escuetamente que no nos llega a explicar muy bien el sentido de lo que está diciendo. Porque si no sería una contradicción. pero cuando vemos las traducciones originales entendemos que está hablando de tres cosas completamente diferentes. Versículo 11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí de qué nos está hablando. Aquí está hablando especialmente del pueblo judío, del pueblo judío, de la incredulidad del pueblo judío. a lo suyo vino a lo suyo específicamente aunque es una salvación que está abierta y que alumbra que trae luz que puede iluminar no solamente los judíos sino también los gentiles. ha traído esa luz a nosotros. Pero aquí dice que tuvo una especie de misión especial con los judíos. A lo suyo vino. Por eso la teología reformada no nos metemos en cosas en líos ahora de teologías pero hay una teología hay vamos a decir dos maneras hay más pero dos maneras fundamentales de estudiar la Biblia o dos hermenéuticas que que los comentaristas resaltan por encima de otras la teología dispensacional por dispensaciones por épocas no nos vamos a meter y otra es la teología de los pactos la teología del pacto y en la teología del pacto hay cosas que que son muy reales y vemos los pactos pactos generales para todas las naciones el nuevo pacto en el pacto en el que estamos nosotros el pacto de esta salvación de Cristo a nosotros ahí estamos todos pero hay algunos de los pactos solamente cuatro de ellos que son específicos para los judíos para los judíos el pacto de Abraham en el cual somos beneficiados nosotros porque Abraham dice en ti serán benditas todas las naciones pero hay una simiente hay un pacto sobre la simiente en ese pacto de Abraham que tiene que ver con Cristo y es Cristo como el el Mesías Redentor específicamente para los judíos para el pueblo judío así que aquí habla de los judíos dos mil años esperando un Mesías que ya ha venido que ya vino y no lo recibieron no le han recibido lo que nos dice aquí mira tenían tienen todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento habla de Cristo exalta Cristo revela la persona de Cristo es lo que nos está diciendo Juan pero no lo recibieron y esta es una verdad que hoy la vemos con claridad a lo suyo vino pero los suyos no le han recibido ellos tienen todas las sombras cuando hablo de sombras hablo de símbolos de por ejemplo cuando en el antiguo testamento sacrificaban un cordero para la remisión para el perdón de los pecados eso es una sombra porque hacían algo que tenían que estar haciendo de manera constante pero vendría un tiempo cuando vino Cristo la primera vez y Juan Bautista dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera definitiva así que lo que hacía el sumo sacerdote constantemente primero en el tabernáculo y después en el templo era una sombra un tipo algo que hacía que Dios puso como ley en los judíos para que pudieran mirar al futuro para que pudieran mirar con fe a un tiempo a un momento donde iba a ser la iban a ser las cosas de manera hechas de manera perfecta cuando Cristo vino así que por eso hablamos de sombras hablamos de cosas que tienen que ver con la realidad que vendrá en un futuro así que cuando digo palabras sombras tiene que ver con eso algo que nos que nos simboliza lo que va a ser en una manera real como este ejemplo que hemos puesto del cordero como el arca de Noé es una sombra de la salvación de Cristo como el diluvio es una sombra de un juicio hay un montón de sombras en el antiguo testamento que nos apuntan a lo que Cristo hizo además Cristo cumplió la ley de manera perfecta así que tenemos esta situación que los judíos tienen en el antiguo testamento que completamente desde el principio al final habla de Cristo pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron hasta un momento en el futuro en el futuro donde sí que le recibirán donde Israel clamará y podrá arrepentirse versículo 12 más a todos los que le recibieron vemos veis vemos constantemente que unos la reciben y otros no que no es una salvación universal para todos ni tampoco dice que todos están condenados unos le recibieron y otros no más a todos los que le recibieron y lo explica a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios aquí vemos eso que no todos le rechazaron que sí que algunos tuvieron esa disposición de recibirle y date cuenta lo que sí que dice aquí más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre pudieron recibirle aquí habla como algo que pertenece al hombre que es como una especie de misterio de parte que el hombre pone en este asunto pero el hombre tiene la posibilidad de recibirle por lo que dice en el versículo 9 en el 10 y en el 11 el hombre puede recibir porque aquella luz verdadera había venido a este mundo el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo de hacer prácticamente nada absolutamente nada en cuanto a la salvación pero en cuanto a que la luz vino a este mundo el hombre pudo recibirlo en el mundo estaba versículo 10 y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le recibió por cuanto en el mundo estaba nosotros pudimos recibirlo por la obra que Cristo hizo a lo suyo vino pero no la recibieron pero él ha venido o sea constantemente una iniciativa que toma a Cristo a lo suyo vino en el mundo estaba aquella luz verdadera vino a este mundo o sea hay una iniciativa en la salvación en la reconciliación por parte de Cristo Cristo toma el primer paso y por eso nosotros tenemos la oportunidad de recibirlo de recibirlo porque él dio este primer paso aquí vemos este misterio de la salvación somos hijos por la fe más a todos los que le recibieron es la fe la creencia creer en Cristo es lo que nos hace hijos como somos hijos como entramos en esa filiación como entramos a ser parte de la familia a todos los que le recibieron y lo explica a los que creen en su nombre no a los que han hecho obras no a los que hacen penitencias no a los que observan los rituales del antiguo testamento no a los que hacen ciertas liturgias no a los que creen en su nombre es creer en su nombre es la fe el único requisito por el cual nosotros podemos ser hijos de Dios tienes dudas en cuanto a si eres hijo de Dios tienes dudas bueno la pregunta es crees en su nombre tienes fe en su nombre pues si tienes fe en su nombre y todo lo que significa creer en su nombre en su nombre como la autoridad de tu vida como el señor de tu vida entonces tú eres un hijo de Dios y además no dice solamente eso no solamente nos dice que somos hijos sino nos habla de la potestad de ser hechos hijos de Dios la potestad la potestad cuando nos habla de la potestad nos está hablando de como el derecho de alguna manera o sea no estamos en una especie de cuerda floja el cristianismo la vida cristiana no es una cuerda floja en la que bueno mientras estás en esa cuerda floja vas salvándote y vas intentando caminar pero en cuanto hay cualquier cosa uno acaba no no aquí habla de potestad porque es un derecho o sea tú la gracia de Dios por la gracia de Dios te da un derecho es como un pasaporte como un carné que tú puedes enseñar no es que yo soy hijo de Dios es que me han dado el derecho la potestad pero ¿por qué? bueno somos españoles y nos entra tenemos un derecho una potestad de ser españoles porque hemos nacido aquí somos hijos de Dios por lo que él ha hecho por nosotros por esa luz verdadera que ha venido nos ha dado esa potestad ese derecho no entramos ahora en cuestiones de lo que si la salvación se pierde si no se no entramos en esas historias lo que aquí nos dice es esto exactamente y la Biblia hay que leerla tal y como viene a los que les recibieron a los que creen en su nombre a los que tienen fe les ha dado el derecho la potestad de ser hechos de ser hechos hijos de Dios la fe también es otra cuestión que debemos explicar la fe no es nada de lo que hacemos la fe no es lo que hacemos nosotros la fe es una persona es Cristo la fe no es el esfuerzo nuestro no es la disciplina no es lo que el hombre hace la fe es una persona nos ha dado el derecho la potestad por causa de una persona que es Cristo esto es difícil de entender porque en este mundo estamos acostumbrados a que todo hay que ganárselo a que todo son cuestión de bueno tú puedes tener un trabajo si aprendes a trabajar si cumples te dan un título en la universidad si estudias tantos años y y haces los exámenes todas las potestades o derechos que adquiere el hombre son por méritos todo es por méritos pero la salvación no es una cuestión de méritos no es si te lo mereces o no es una gracia no depende en nada de lo que nosotros hacemos depende absolutamente de lo que Cristo ha hecho por eso constantemente vamos a ver que los evangelios exaltan la persona y el nombre de Cristo y eso es lo que debemos hacer por eso nos juntamos aquí nos juntamos para estudiar la palabra pero también nos juntamos para exaltar para ensalzar para dar honra al hombre de Cristo al nombre de Cristo nada importa de lo que hemos hecho lo que importa es lo que él ha hecho y que ha hecho por nosotros para que hoy seamos gente de la luz que no vive en tinieblas para que hoy ya no seamos hijos de 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 Satanás o de un mundo que no le conoce sino que hoy tengamos la potestad el derecho de ser hijos de Dios versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios no proceden no proceden del hombre estos aquí nos habla de las características de estos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios estos los que somos hijos de Dios aquí nos habla de las características y que las características son bueno no ha sido la voluntad humana la que lo ha engendrado el otro día estábamos hablando de la palabra bastardos es una palabra fea pero espiritualmente hay una cuestión así hay una especie de de personas bastardos que se sabe quién es la madre claro pero no se sabe quién es el padre ¿no? y hay pues una especie de vamos a llamar cristianismo entre comillas o gente religiosa que 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 están en la iglesia que están en el ambiente de la iglesia pero no son hijos de Dios son religiosos cantan las canciones pueden pueden hacer muchas cosas pero no son hijos de Dios son bastardos espirituales por eso hay que asegurarse que tenemos que ser hijos de Dios y esto es por la fe en lo que en lo que Cristo ha hecho así que estos hijos no proceden de la voluntad del hombre no vienen por por lo que el hombre puede hacer no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de la carne ni de voluntad de varón sino de Dios no proceden del hombre ni de la voluntad de la hombre ni de la religión por ejemplo vemos muy muy repetido algunas veces el derecho el derecho de los fariseos cuando los fariseos discutían con Jesús muchas veces su derecho su potestad eran somos hijos de Abraham tú quién eres nosotros somos hijos de Abraham era su filiación eran a qué familia pertenecían nosotros sí somos cuidado esto no solamente lo hacen los fariseos esto también lo hacemos nosotros nosotros somos de reto o a veces no si somos de reto pero a veces es con el tiempo cuánto tiempo llevas tú yo tengo derecho tengo potestad tengo derechos porque llevo tanto tiempo y el tiempo qué derecho nos da ninguno si hay alguna potestad si hay algún derecho que merece la pena que tiene valor es el ser hechos el tener la potestad de ser hijos de Dios eso es de lo único que merece la pena no importa si llevas unos poquitos meses o semanas o si llevas muchísimos años eso no te da la potestad eso era el derecho que vemos muchas veces reflejado de los fariseos nosotros somos hijos de Abraham y tú dices será su su carta de presentación su su derecho pero no servía de nada no servía de nada vivían en un completo engaño era como cuando decían nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido hechos esclavos de nadie que sois hijos de Abraham y nunca habéis sido esclavos de nadie toda la vida han sido esclavos fueron esclavos con los asirios fueron esclavos en Egipto cuatrocientos y pico años fueron esclavos en Babilonia fueron sometidos y sojuzgados por los egipcios por los romanos por los alemanes por los españoles por todos toda la vida han estado siendo esclavos así que cuidado con la confusión cuidado con esa confusión estas deben de ser nuestras características no es ni la voluntad de las de la carne ni la voluntad del varón ni la sangre solamente sino de Dios esa tiene que ser nuestra característica ser hijos de Dios versículo 14 este versículo es el más interesante para mí vamos a ver si podemos y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y entre paréntesis viene y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y de verdad y de verdad y de verdad bueno uno de los hijos de Camel el otro día me preguntaba sobre sobre esto sobre qué significa el ser unigénito y todo esto así que hoy esperamos darle una contestación aquel verbo fue hecho carne aquí nos habla de un misterio de la cosa más del milagro o de la cosa sobrenatural más importante que ha habido nunca en la creación del universo poner los planetas los millones de planetas en órbita unos que cada planeta tiene satélites en órbita y forman sistemas solares como el nuestro y que el sistema solar orbita alrededor de la nebulosa donde millones de sistemas solares están dando haciendo sus órbitas donde en el universo millones de nebulosas como la nuestra la vía láctea orbitan alrededor del universo o sea un montón de movimientos en los que estamos ahora mismo afectados no solamente un movimiento de que la tierra da vuelta cada 24 horas sino alrededor del sol un año pero luego el sistema solar también todo no vamos a hacer una clase de todo eso no tiene comparación no es es una cosa pequeña un milagro insignificante comparado con que la naturaleza divina venga a tomar forma de hombre sin perder nada del Dios que es capaz de crear todo eso solamente con su palabra el universo y el universo se hace un ser que su palabra es tan poderosa que puede crear un universo y un millón de universos un ser tan poderoso tan excelso tan grande infinito tan eterno con todos con todos sus atributos que venga y tome se encarne se encarne se haga carne como nosotros eso es incomparable si lo piensas no hay cosa es algo tan difícil de entender uno puede entender más o menos que 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 el universo se haya creado ya te cuesta entender que el universo haya sido creado por una palabra por la palabra no un un hombre metido en un laboratorio gigantesco ahí juntando cosas y con máquinas grandes produciendo colisiones y de pronto ¡boom! una explosión y venga el universo ¿no? con su palabra pero todavía mucho más incomprensible es que Dios haya venido a tomar naturaleza de hombre dos naturalezas perfectas porque él no tomó la naturaleza del hombre caído él no tomó no vino vino sin pecado en su naturaleza de hombre cien por cien hombre pero sin pecado una naturaleza perfecta y la naturaleza perfecta de Dios dos naturalezas perfectas y tan diferentes tan completamente antagónicas tan tan distintas en una sola persona eso es algo increíble pero es lo que está diciendo aquí es lo que empieza a decir Juan en este capítulo 14 y aquel verbo aquel que es la palabra aquel que es el Dios creador fue hecho carne y mira lo que dice ahora y habitó entre nosotros o sea no solamente se hizo carne sino que habitó y esta palabra habitó algunos lo sabéis el significado de esta palabra es tabernaculizó esta palabra habitó es tabernaculizó es la palabra original quiere decir para eso tenemos que ir a las sombras para entender lo que significa este este versículo para eso a veces las sombras no son útiles los ejemplos del antiguo testamento y en el antiguo testamento Dios demanda a Moisés que haga que un tabernáculo un tabernáculo que donde tenía que ser puesto donde tenía que ser colocado ese tabernáculo en el medio en el medio del pueblo de Israel ahí en el centro y con qué propósito para qué para que Dios manifestara su presencia para que Dios manifestara su gloria en medio de su pueblo eso es el propósito del tabernáculo y luego lo fue del templo es establecer que Dios quería revelar su gloria Dios quería manifestar su presencia y su gloria en el medio de su pueblo y aquí que nos está diciendo nos está diciendo exactamente eso no solamente ese milagro de que la naturaleza divina y la naturaleza humana se juntaron en una persona sino que esa persona extraordinaria única con dos naturalezas el Dios creador y al mismo tiempo el hombre con su naturaleza humana en una persona se tabernaculizó entre nosotros se estableció en el medio de la naturaleza humana para manifestar su gloria para revelarse en nosotros esto es lo grandioso Dios con todos sus atributos con todas las cosas incomprensibles que son tan difíciles de poder entender para nosotros es un Dios que se quiere manifestar es un Dios que quiere revelarse es un Dios que quiere ser conocido y entre otras cosas tenemos su palabra como parte de ese deseo de Dios pues tú no tienes esta palabra porque Gutenberg inventó la imprenta Dios le dio a Gutenberg la revelación de hacer una máquina posiblemente porque además el primer libro que hicieron era una biblia o sea no es que Gutenberg estuviera diciendo a ver cómo podemos hacer para hacer las biblias no Dios puso eso en Gutenberg para que Gutenberg inventó la imprenta hace mucho tiempo justo en el mismo momento en el que se estaba queriendo reproducir la Biblia Dios quiere manifestarse entonces Cristo cuando hablamos de Cristo de la persona de Cristo del nombre de Cristo estamos hablando del deseo de Dios en cuanto a manifestarse a nosotros por eso Cristo quiere habitar en el medio de su pueblo por eso nosotros deberíamos de ser un pueblo que alabe que ensalce el nombre de Cristo por este deseo de que Cristo se quiera revelar en medio de su pueblo en medio de la iglesia algunos piensan que esta este tabernaculizarse este ser ponerse en medio de su pueblo que fue solamente un acontecimiento que duró los 33 años en los que Cristo estuvo con nosotros aquí antes de ascender a los cielos pero si te fijas verás y ya vamos a leer uno de ellos como de manera constante Dios establece ese principio el deseo de Dios de manifestarse el deseo de Dios de estar en medio de su pueblo el deseo de Dios de tabernaculizarse de habitar en medio de nosotros por ejemplo vamos a leer uno solo en Apocalipsis 21 hay otros versículos que nos hablan de otra manera pero este versículo 3 del capítulo 21 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios sabéis que ese es el propósito y será el propósito en el milenio y será el propósito en la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva ese es el propósito de Dios de manera constante el tabernáculo de Dios con los hombres y esto significa que Dios quiere habitar en medio de los hombres esto significa que Dios quiere habitar en medio de la iglesia en medio de nosotros ahora la cuestión es si nosotros vivimos como aquellos que que tienen el privilegio de ver esa manifestación de la gloria de Dios esa revelación de Cristo si vamos a vivir como eso o si vamos a vivir solamente enfocados en nuestros planes en nuestras cosas si vivimos con una mirada siempre hacia hacia el exterior hacia planes propósitos ideas o cosas o vivimos con una mirada hacia el interior y cuando hablo del interior no hablo de reto hablo de Cristo hacia Cristo y hacia vivir para su gloria con una mirada hacia el tabernáculo a ese tabernaculizarse a ese Dios que se ha tabernaculizado en medio de nosotros que habita en medio de nosotros oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios los hebreos nos hablan de la sequinah de la presencia de Dios la definición de esta palabra es el que habita el que habita con ellos sequinah o sequinah esta presencia de Dios es este tabernaculizarse este deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo de manifestarse a su pueblo Dios quiere que tú le conozcas Dios quiere que tú le conozcas y dice además vamos a otra vez seguimos en Juan en este versículo y vimos su gloria gloria como del unifúnito del padre o sea que esta manifestación de Dios esta manifestación de Cristo lo que podemos ver es algo que no veremos en ningún sitio esto que se nos tiene que manifestar es algo que que no tiene comparación porque lo que vamos a ver es la gloria como nos dice aquí como del unigénito del padre y aquí sí que es importante saber qué significa la palabra unigénito porque la palabra unigénito lo que significa es único de su misma especie uno igual que de su propia naturaleza el que viene es alguien que es de la misma naturaleza que el padre de Dios igual que el Espíritu Santo también uno que es conforme exactamente a la naturaleza de Dios no está hablando de un hijo único de que sólo ha tenido uno es uno de su misma naturaleza con todos los mismos atributos así que solamente solamente hay una persona tres personas padre hijo y Espíritu Santo pero solamente en esa trinidad en esa manifestación de Cristo es donde vamos a poder admirar donde vamos a poder ver la gloria no en la obra de Dios a veces lo que nos gusta ver o lo que buscamos de ver es la gloria de la obra pero aquí no está hablando de la gloria de la obra de Dios y mucho menos si es la gloria de la obra de los hombres que a veces se nos llena la boca de glorificar lo que hemos hecho lo que hemos conseguido lo que a veces se nos llena la boca a mí el primero eso no eso no está bien eso no está bien ahí no vamos a ver la naturaleza de Dios lo que se nos va a manifestar va a ser lo único la única persona que tiene ese tipo de que es de la misma naturaleza y que va a poder tener esa gloria por eso no podemos sustituir esto por nada es unigénito único de su misma naturaleza de una naturaleza completamente única igual que la del padre vimos su gloria gloria como del unigénito del padre somos creados el propósito de nuestras vidas somos creados para la gloria de Dios un poquito más adelante en el capítulo 17 versículo 10 en esta oración que tiene Jesús con el padre una conversación de la trinidad dice todo lo mío y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos así que cuando estamos en sintonía cuando estamos unidos a esa naturaleza de Dios cuando somos hijos de Dios el propósito es ser glorificados glorificar a Dios glorificar a Cristo somos creados para la gloria de Dios a través del Espíritu Santo otra palabra es la de primogénito pero primogénito no tiene nada que ver con unigénito primogénito es el que tiene el más alto honor el que tiene todos los derechos a veces nosotros primogénito se nos va al primero al primer hijo que hemos tenido pero la palabra la definición exacta cuando nos habla de Cristo como el primogénito de la creación quiere decir el que está más arriba de la creación está por encima de la creación porque es al mismo tiempo él es el que ha creado todo así que eso son confusiones que a veces la gente tiene de ver a Cristo como una creación de Dios Cristo no es una creación de Dios Cristo es Dios y él es el primogénito tiene la más alta honor que pueda haber todos los derechos le pertenecen a él porque él es Dios no porque es el primero que ha nacido porque él es Dios único de la misma clase unigénito único de la misma clase este asunto que estamos viendo aquí el hecho de que el verbo se ha hecho carne también era ya vamos a terminar también era una especie de de conflicto doctrinal que había lo hemos visto muy especialmente cuando hemos estudiado el libro de Colosenses y cuando hemos estudiado el libro de Colosenses hemos hablado mucho del gnosticismo y el gnosticismo una de sus doctrinas principales era aquello que es material es impuro no pertenece a Dios y lo que es inmaterial lo que es espiritual sí que es lo que pertenece a Dios y lo que agrada a Dios pero aquí está siendo rebatida por completo esta doctrina porque el que es espiritual viene a tomar el que es inmaterial el que es espíritu viene a tomar forma de carne entonces aquí están las dos naturalezas la espiritual cien por cien de Dios con la carnal que es propia del hombre y en ningún momento la naturaleza divina se desvirtúa pierde en ningún momento así que también esto es algo en lo que Juan insiste insiste varias veces por combatir este tipo de doctrina de los gnósticos y acaba este versículo diciendo lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad como también dice el versículo 17 el versículo 17 dice pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el antiguo testamento el antiguo testamento estaba lleno de requisitos de leyes de cosas que el hombre tenía que cumplir versículo 6 y pasando Jehová por delante de él estamos en el momento en el que Moisés está en el Sinaí en el pacto y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y peadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad como este versículo podemos encontrar muchos podéis mirarlo en los que cuando está hablando de Dios se asocian estas dos palabras misericordia y verdad y aquí que es lo que hace Juan bueno pone estas dos palabras una vez más como como el resultado de que es Dios el Dios todopoderoso el Dios creador el Dios que todos los judíos sabían que era lleno de misericordia y verdad lleno de gracia y verdad a lo largo del antiguo testamento aquí está es el verbo que se ha hecho carne lleno hasta arriba cargado no solamente eso versículo 16 que dice porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia o sea plenitud o sea con toda la plenitud de gracia y de verdad eso solamente esa plenitud está en la persona está en Dios mismo así que estamos viendo como Juan está exaltando a la persona de Cristo y exaltando el concepto de que el verbo se ha hecho carne para ir un poco rápido versículo 15 y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo esto no es un acertijo no es una es la realidad Jesús había nacido después que él en la carne pero él es antes que él en su naturaleza divina por eso dice este es de quien yo decía el que viene después porque había nacido seis meses después es antes que yo porque es primero que yo además hay otra cosa Juan el evangelista insiste en poner estos detalles en cuanto a Juan Bautista lo hace varias veces porque también había un pequeño conflicto con los seguidores de Juan los seguidores de Juan llegaron a ver a Juan como el Mesías llegaron a pensar algunos que él era el que estaban esperando él era el Elías que tenía que venir en cierta manera pero él era el escogido de Dios por eso Juan insiste una y otra vez yo no soy yo soy uno que da testimonio de la luz pero no soy la luz y aquí Juan vuelve a decirlo Juan dio testimonio de él era un testimonio no era la luz este es quien yo decía que es después de mí nació después de mí pero es antes que yo no soy yo es lo que Juan está diciendo versículo 16 porque de su plenitud tomamos todos Cristo es único y suficiente y él tiene toda la provisión él tiene todo lo que necesitamos de su plenitud tomamos todos él es la única fuente donde podemos ir a buscar qué gracia sobre gracia de su plenitud de su como decirlo como decirlo absoluto él lo tiene todo en su plenitud quiere decir que tiene todo toda la gracia necesaria para la salvación del hombre y para la vida del hombre y todo eso él es el que tiene el cargamento completo la carga completa de su plenitud tomamos todos no tenemos que ir a otra fuente no necesitamos ir a los santos ni a las vírgenes ni nada de su plenitud tomamos todos él es la única suficiente fuente de provisión de gracia si os acordáis un versículo que estudiamos en Colosenses capítulo 2 que dice en quien hablando de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento él es el que tiene en sí todos los tesoros no parte no no es que tiene cosa de valor tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento versículo 17 este es un versículo también que no nos meteremos y lo dejaremos para ir explicando más adelante pero es una cosa muy importante la ley tuvo su valor tuvo su importancia nos revela la ley del antiguo testamento la ley dada a Moisés tuvo su valor nos revela la justicia de Dios pero es incompleta no fue suficiente por Moisés podemos decir vinieron las sombras las cosas que nos sugerían a donde tenemos que mirar pero Cristo es la revelación completa él habitó él se tabernaculizó en medio de nosotros si Moisés nos habló de sombras nos habló de cosas Cristo es la revelación clara diáfana y perfecta él es nuestra revelación completa versículo 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer esto es de lo que estamos tratando esta revelación de Cristo aquí acabamos el estudio de hoy necesitamos llegar hasta aquí para acabar este punto no Cristo es el Dios creador es el Dios que se ha hecho carne el verbo se ha hecho carne y nos trae una revelación entonces ahora cuando estudiemos cualquier acontecimiento cualquier evento que Cristo dice que Cristo hace estamos viendo al Dios todopoderoso hablando obrando y haciendo todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación amén perdón por haberme alargado un poquito más de la cuenta ya para el domingo que viene si Dios lo permite y estamos aquí empezaremos con las genealogías las genealogías esas genealogías aburridas que cuando empezamos a leer las pasamos pues hablaremos un poquito sobre ellas ¿de acuerdo? pues Señor gracias por el día por la reunión por tu palabra por tu palabra donde nos enseñas que te has revelado a gente como nosotros tomaste nuestra naturaleza para que nosotros pudiéramos ver para que no nos pudiera anular el ver al Dios todopoderoso por eso y porque tenías que morir por gente como nosotros por eso Señor por tantas cosas que vamos a poder ver y aprender en tu evangelio de la obra que haces por nosotros para que nuestra fe sea una fe completa una fe auténtica una fe que nos lleve al arrepentimiento Señor una vez más oh Señor te agradecemos tu revelación tu gracia tu misericordia y verdad esa plenitud que traes de gracia para nosotros Señor todo lo que hemos visto Dios mío en el nombre de Jesús te agradecemos y queremos ensalzar tu nombre Señor como solo podría ser cuando la iglesia se se percata se da cuenta de que el Dios todopoderoso está en medio de nosotros para manifestarse para que podamos conocerle en el nombre de Jesús te lo agradecemos Amén Amén